Jaja, nueve Tus ojos no brillan como antes brillaban Las semanas no pasan como antes pasaban Tengo la mente tocada y extraño la manera en que te tocaba Llevo un chino en el alma, el orgullo lleno de mancha Yo ya no sé ni a quién huele este chándal Hice lo que hice y yo lo hice sin amor Lo hice sin amor, lo hice sin amor Lo hice sin amor, lo hice sin amor Lo hice sin amor, lo hice sin amor Lo hice sin amor El amo a mí me odia y por eso me manda estas tentaciones Yo siempre cojo las malas opciones Y tú te pilla, te lo notas en la cara Sorry, bebé, tú a mí solo Y tú sabes que estoy enfermo Y pa' mí que te aprovechas de todo eso Delincuente emocional, confieso Un demente y un adicto al sexo Pobrecita, busca en otro hombre el cariño que le falta crecer Desde chiquitita tiene algo en las miradas Que te dice que no está bien Y ella solamente quiere a alguien que la quiera querer Por eso yo te trate muy bien Llamada sin coger de midside beat No sé cómo acabé en aquel taxi Hoy demasiado fácil Me vuelve loco el olor de unos Calvin Me pongo como un animal, como J Balvin La parte de atrás de un Toyota Yaris Te rompí todos los collares Tiene los labios como Paris Y tiene los gatos a Paris Y ninguno que se me compare en la vida Vida mía Lo siento, yo solo quiero a mi niña Responsabilidad afectiva Baby, con baja autoestima Pensamiento suicida Puta me doy hasta grima Escribe lágrima en mi piel pero con tu vagina Lo he pasado mal, baby, ni te imaginas Me han visto llorando por la esquina Y todas estas niñas que están pendientes de mí Y yo lo siento, no lo puedo resistir Porque creí que lo nuestro estaba rest in peace Pobrecita, buscan otro hombre El cariño que le falta crecer Pobrecita, buscan otro hombre El cariño que le falta crecer Baby, lo hice sin amor, lo hice sin amor Lo hice sin amor, lo hice sin amor Lo hice sin amor, baby Lo hice sin amor, lo hice sin amor Cuando uno es puro de verdad hasta se asustan Y yo esto no lo hago ni por pegar una canción Ni polla, yo esto lo hago porque lo llevo dentro Y porque ahora las cosas me dan el triple ¡Gracias! ¡Gracias!